La justicia abierta a las 24 horas del día. Les Forum ha realizado una nueva jornada dedicada al mundo de la jurisdicción, en la que se han llevado a cabo diferentes ponencias, y en la que ha quedado claro la pronta desaparición del papel en los juzgados, aunque se reconoce que no es tarea fácil. Eso es importante, las personas en situación de vulnerabilidad es importante, en esta legislatura han sido elementos importantes, pero las nuevas tecnologías yo creo que constituyen un punto focal de la legislatura. En primer lugar, la fecha clave, esa fecha que da tanto miedo a los operadores jurídicos, y es 1 de enero de 2016, donde la entrada y salida de los documentos y de las relaciones entre operadores jurídicos y tribunales será exclusivamente telemática. ¿Qué va a ofrecer esta nueva regulación a los ciudadanos, que están en el fondo de esta medida? Bueno, les va a ofrecer disponibilidad inmediatez en sus relaciones con la Administración de Justicia, porque vamos a ir a un modelo de justicia 24 horas, 365 días al año, también va a abaratar los costes. La jornada ha continuado con debate, ponencias y meses redondas, llegando a la clausura de la misma por el ministro de Justicia Rafael Catalá, en la que ha hecho hincapié de la adaptación de la justicia al siglo XXI. En este momento estamos asumiendo el compromiso real de liderar las reformas y la modernización de la justicia, porque la justicia está en la agenda de prioridades del Gobierno, porque la justicia está, en los últimos dos años al menos, contando con dotaciones de recursos incrementales el año que viene, el presupuesto de 2016. Quien tenga la oportunidad y el privilegio de dirigir el Ministerio de Justicia tendrá un presupuesto que crecerá en más de un 7% respecto al presupuesto de este año 2015 y, además, contará con nuevas dotaciones de plazas, de jueces, de fiscales, de letrados de Administración de Justicia, de funcionarios y también tendrá más medios para hacer que las innovaciones tecnológicas y las sedes físicas sean cada vez más dignas y más adecuadas. Por lo tanto, estamos en un momento en el que creo que podemos hablar con realidad y con materialidad de un verdadero proceso de modernización de la justicia. El presidente de la Fundación, Enrique Sastre, ha señalado que la razón de la asistencia del Exforum es resaltar las cuestiones jurídicas que más interesan a los ciudadanos y ampliar el conocimiento sobre las mismas a través del debate.